Lik, pues ¿cómo ve con este aumento recién aprobado de 2.81 pesos al salario mínimo dejándolo en 70 pesos? Pues es un aumento raquítico, realmente no va a venir a ayudar en absolutamente nada, digo, a las familias que perciben este salario mínimo. Y bueno, pues hemos estado sufriendo a lo largo de todo este año aumentos en todos los servicios, en todos los productos de primera necesidad, sobre todo las familias que menos tienen, ¿no? Y bueno, pues este tema es un tema delicado, porque tenemos que entrarle de lleno. En algún momento del año, durante este año se planteó la posibilidad de analizarlo y verlo más a profundidad, pero ahorita, en este momento, este aumento pues no va a representar en nada un alivio a las familias que tienen tantas necesidades. Digamos que está muy fuera de la realidad este aumento del salario mínimo. Definitivamente, está fuera de todo lugar y pues no va a venir en nada a ayudar a las familias que perciben este salario, ¿no? Entonces sí, creo que tenemos que entrarle a analizarlo con más profundidad y bueno, pues este... Aquí hay un aumento pues no, pues que no se puede considerar así como tal, ¿no? Entonces, es muy poco, pues. Ok, muy bien. Correcto, Lick, pues una ayuda ahora sí para la fórmula, noticias, este... ¿Cómo va a pasar la Navidad y un mensaje que desea usted dar a los radioescuchadores?